hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal que creativa bien pues en esta ocasión les quiero presentar lo que viene siendo la rosa eterna este para ahora el 10 de mayo este yo ya elaboré aquí algunos detallitos para el 10 de mayo pero ahorita ya ando a la carrera ahorita les voy a presentar lo que viene siendo la flor eterna individual es una flor eterna individual para que ustedes la puedan vender es un negocio yo me fui por la individual porque yo vivo enfrente de una escuela entonces es más fácil para mí vender una pequeña rosa individual a vender un ramo más grande si me puedo animar y si lo puedo hacer más grande entonces ya yo ahí lo puedo vender en lo que son los grupos de ventas porque yo cuando hago un arreglo grande por decir pues es que grande el que está acá no sé si lo vean este es un arreglo grande este yo no sé si se distinga este arreglo yo lo ofrezco en lo que vienen siendo las en los grupos de ventas y aquí en lo que viene siendo en mi negocio porque les digo tengo la escuela enfrente entonces yo ofrezco detallitos así pequeños esta rosa eterna por decir este pequeñito está por aquí también para el 10 de mayo son más pequeños porque mis clientes mayoritarios son los niños de la escuela y ya si yo quiero vender un arreglo grande les digo me anuncio en los grupos de ventas ustedes también lo pueden hacer no tengan miedo este ambiente se a descubrir que si pueden hay andan muchos moscos pero es que son por las lámparas que tienen mucha luz y les llama la atención entonces les digo no tengan miedo este publicen sus arreglos su negocio en lo que son grupos de ventas este cerca de donde ustedes viven siempre va a haber gente que necesita algún detallito este o simplemente la papelería entonces bueno vamos a empezar bueno primero les digo que ando un mosco aquí primero son lo que es la rosa eterna esta rosa yo tengo un vídeo donde les explico cómo hacerla las medidas y todo si ustedes ya están suscritos al canal que creativa este váyanse a donde viene siendo donde dice vídeos y ahí les va a desglosar todos los vídeos que yo tengo y ahí les va a aparecer cómo elaborar la rosa eterna la pueden hacer del color que ustedes quieran como más les guste o dependiendo las temporadas o el pedido que ustedes les hagan porque también ustedes al elaborar este tipo de rosas este tipo de ramitos de arreglos pues les pueden pedir en cantidades más grandes ahí ya va a depender de ustedes y del gusto del cliente también bueno yo aquí como ya tengo mi rosa lo que voy a hacer aquí es decorarla bueno vamos a esta en color gris un color plata el mismo bonito vamos a decorarla con este papel este papel yo no estoy segura del nombre cuando yo lo compré tenía un letrerito que decía papel coreano pero tenían diferentes tipos de papeles y yo escogí este por el tema del día de las madres a qué me refiero con que había más variedad había más variedad eran colores lisos completamente lisos este colores negros guindos colores plata colores oro este muy bonitos pero a mí me gustó este que está como plastificado y lo que es la rosa es como si fuera este pello o sea tiene una textura muy padre y a mí me gustó este entonces aquí vamos a agarrar nuestra rosa y lo vamos a medir más o menos ustedes no me pidan medida porque yo ni yo me la sé van a tratar de que su rosa quede centrada que les sobre sea los lados no vayan a hacer algo muy grande solamente que su rosa quede así más o menos si se ve ahí ahí se ve miren queda así ahí está ni muy abajo ni muy arriba que quede una medida y de los lados cualquier cosa son tres dedos para cada lado más o menos cuatro cuatro dedos y cuatro dedos y hacia arriba igual cuatro dedos y hacia abajo dos deditos entonces más o menos esa es la medida que le vamos a dar a nuestra rosa qué vamos a hacer aquí bueno déjenme mover este para acá no nos estorba aquí bueno aquí la voy a poner vamos a agarrarla y nuestro papel les voy a explicar tantito lo vamos a hacer así lo vamos a surcir nos va a quedar algo así y nuestra rosa tiene que quedar aquí así así tiene que quedar nuestra rosa qué voy a hacer yo aquí ustedes pueden poner cinta yo voy a poner hilo yo aquí tengo hilo obviamente no lo ven porque está muy delgadito pero y aquí voy a poner hilo como estoy acostumbrada a trabajar más con lo que es hilo ahí está ya lo tengo así la vamos a acomodar que quede un poquito más para abajo porque esto tiene que salir esto tiene que salir un poquito porque recuerden que esta le sale tantito miren es cualquier cosita ya que la tenemos así vamos a recortar papel china yo aquí tengo unos colores pero no sé si le quieren vamos a buscar acá ay disculpen mi voz se me quiere hacer ronca otra vez miren aquí tengo morado y tengo lila vamos a ponerle lila enfrente un colorcito lila igual la medida no tengo idea bueno déjenme así aquí tengo ay si es cierto aquí tengo para medir miren ese papel mide más o menos perdón un aproximado de 15 centímetros 15 por por 29 por 29 de largo y el papel china que le vamos a agregar va a ser de 17 por 17 más o menos bueno que vamos a hacer aquí bueno yo lo voy a acomodar aquí porque más o menos esta es la medida voy a cortar el color lila en color lila ya tengo mi papel china color lila bueno lo que voy a hacer ahorita es agregárselo enfrente agregárselo enfrente pero no lo vamos a tapar miren lo que vamos a hacer igual vamos a surtir ella es mi gato le gusta pelearse con las moscas es que te hago mi liga por si me daba calor vamos a volver a surtir este no tanto así como más o menos ni muy muy ni tan tan no sé si me explique jeje ahí está algo así vamos a dejar algo así si no tienen este papel de este pueden usar lo que viene siendo papel china pueden usar papel celofán pueden usar papel de regalo pueden usar este incluso si no tiene ningún papel que digan es que no me gusta ni uno pueden usar hoja de máquina muchachas no no se cierren ustedes utilicen hoja de máquina si no tienen ningún papel así bonito nada sabes que voy a usar una hoja de máquina de color un color bonito clarito este y eso para que ustedes no batallen que digan no es que yo no consigo ese papel y yo no tengo ninguno y no voy a hacer nada porque no tengo no 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 usted no batalle use una hoja de máquina aquí vamos a poner este a la altura de la rosa que no salga pero que tampoco la tape solamente al ras al ras de la flor nos va a quedar así miren así nos va a quedar igual voy a volver a pasar hilo bueno no antes de volver a pasar hilo voy a poner el papel por los lados porque le vamos a poner más papel china a los lados igual vamos a hacer lo mismo vamos a sorcir así como si fuera un moño miren más o menos un moño igual se lo ponemos más o menos a la altura que no nos tape nuestra rosa nos va a ir quedando así el otro es lo mismo surgimos surgimos así acomodamos el papel hacia arriba hacia abajo que quede la forma así y lo vamos a acomodar este por un lado el que va por enfrente y el otro que va por un lado nos va a quedar algo así miren ahorita se los muestro algo así es que no puedo porque lo agarré del otro lado algo así nos va a ir quedando y aquí ya para no estar que hilo hilo bueno aquí ya tengo se me movió perdón perdón se me movió perdón una sola pasada de hilo tengo que tener agarrado acá ahí está le paso mi hilo alrededor vuelta y vuelta y luego doy una ajustarita así fuerte así fuerte y luego ya lo reviento ustedes no se preocupen porque al final vamos a poner listón y vamos a amarrar si no quieren poner hilo y si no pueden y si nunca lo han hecho utilicen cinta no batallen utilicen cinta pero la idea es que les quede algo así algo así bueno ahora sigue déjenme acuerdo era este el uno de los lados y luego sigue otro pedacito otro pedacito más chiquito de ese morado el que va enfrente tiene que ser más o menos la medida del mismo papel china el que va enfrente ya es el último que va enfrente y tiene que llevar la medida porque va a tapar esto de aquí igual vamos a surcir a surcir como si fuera un moñito van a tratar de hacer como si fuera un moñito mirenme así y se lo vamos a aplicar aquí enfrente atrás vamos a tapar nuevamente con otro china pero que nos quede más no igual nos va a quedar igual con este otro volvemos a surcir para que nos tape un poquito los defectitos que nos hayan quedado atrás cualquier cosita que la tape entonces nos tiene que quedar así voy a pasar otra vez hilo les digo si no pueden utilicen cinta yo porque siempre he usado hilo y siempre trato de para no batallar para mí es más fácil les digo no pasa nada porque al final vamos a agregar listón y un moño y un pequeño moño para que le haga mi figurita se me enreda el hilo se me enreda porque creo que las uñas son un poquito largas pero ahí cortamos bueno me quedo así igual si no quiere meter china puede meter todo 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 que sea del mismo todo en vez de china todo coreano o todo hay también el papel francés de puntitos está muy bonito ese también pueden usar de ese bueno ay chicas se me olvidó algo bueno se los voy a decir para que ustedes lo hagan porque a mí se me pasó pero no pasa nada yo puedo volver a desarmar mi flor que pasa que tengo la flor vamos a cortar un pedacito de de esta telita que se me olvidó el nombre se me olvidó por completo no recuerdo y lo vamos a perforar que sean varios un poquito más grande que estos un poquito más grande que estos para que permítanme tantito bueno ya vine este estul muchachas tul del color claro que sea más o menos de la flor lo van a meter por aquí y va a quedar así los cuadritos pues más grandes para que se alcance a ver no sé si se aprecia donde se vea como esta miren que trae su pedacito de tul no se alcanza a distinguir que trae tul miren ahí se ve bueno se me pasó se me pasó por completo pero hagan el paso su rosa eterna sus tiritas de tul dos o tres las que ustedes crean necesarias como más les guste su flor con suficiente tul y luego ya hacen el procedimiento que les estoy explicando ya vamos aquí aquí nos falta solamente amarrarla con un listoncito vamos a usar este morado tengo este morado vamos a hacer un nudito y luego otro y listo ya tengo aquí y luego vamos a hacerle un moñito pero me gusta no tengo gris no tengo ni listo un gris allá hay en frente tengo unos pero no no veo ninguno gris no se verá mal no no creo que se vea mal este rosita claro un pastelito este se lo voy a acomodar aquí solo estoy agarrando mi listón estoy haciendo esto estoy cruzando así queda hago esto lo junto aquí y me queda este moñito que voy a hacer nomás lo voy a amarrar con el que tengo aquí con esto lo voy a poner aquí lo agarro con cuidado lo agarro lo amaro y ya se hace mi moña igual vuelvo a dar dos modos les quiero recordar que el canal es que creativa y mi nombre es Juan y Rodríguez para los que acaban de llegar al canal que no me conocen soy aquí de Monterrey y si les gusta compartan si les gustan los videitos compartan muchachos a ver ahí está y comenten por favor pregunten si tienen dudas miren ese es el que le puse un rosita muy clarito porque no veo ninguno gris allá adelante para que le combinara la rosa con pero no encontré bueno hasta ahí vamos bien bueno ahora yo tenía por aquí unos letreritos unos letreritos los voy a recortar los pegué en en foamy diamantado son con tema del día de las madres y estoy usando mis tijeras de zig zag para que le vean un toquecito más bonito y este ya nada más se lo pegamos tengo apagada mi pistola tengo apagada mi pistola ah pero tengo ya me acordé tengo ay donde los dejé tengo de estos miren de estos para pegarlo no sé si ya lo han usado ustedes es como una bolita de goma y se pega pero la que tengo la que tengo ya que ya está usada hace meses que está hasta abajo y tengo que mover todo mi arreglo ya se los mostré bueno ahorita bueno aquí ya me va a faltar agregarle este pequeño detallito miren no sé si se aprecie solo aquí por un ladito y que más es todo y una pequeña perlita aquí en medio que les digo no conecté mi pistola se me olvidó pero también uso mucho este este pegamento que les mostré que sale muy muy padre muy práctico son como unas gomitas de pegamento o sea la pegas y ya listo bueno ahí va a quedar mi mi flor así o igual se lo puedo pegar aquí para que se vea más coquetón mi rosa eterna individual esta rosa yo la voy a dejar en 60 65 pesos por si no tienen idea del precio para este en cuanto a darla bueno tomen en cuenta que tienen que empezar desde ceros es mucho trabajo mucha paciencia este el listón está caro se llevan como un metro y medio más o menos dos si la quieren muy muy grande la rosa muy así muy frondosa unos dos metros se anden llevando entonces valoren chicas su trabajo no regalen nada este no porque no porque el cliente diga ay es que está muy caro este me lo dejas más barato es que no más traigo tanto no ustedes se tardan yo me tardé para hacer todas esas rosas que tengo ahí ahorita me tardé dos días desde cero se empecé corté todo el listón le quemé las puntas lo empecé a pegar porque lleva sus doblecitos este armar a montarlas en en el puede ser en este o de madera este es mucho mucho trabajo no lo regalen chicas valoren su trabajo este les digo 60 60 65 pesos individual si ustedes quieren hacer un ramo de 10 12 rosas 400 500 pesos si les piden un ramo de 24 pues doble tenle no sé 1200 si les llegan a pedir un ramo de 30 y tantas rosas bueno pues unos 2000 3000 pesos porque porque el trabajo de ustedes ustedes desde empieza desde ustedes ustedes tienen que valorarlo nadie va a venir a decir ay este tu trabajo así no al contrario van a creer ay no te doy tanto porque no saben valorar el trabajo que uno hace porque es mucho mucho trabajo parece que no porque es una ven parece que ay bien sencillo no no es sencillo hace poco escuché un comentario por ahí porque estoy en un grupo de de whatsapp de así de papelerías que a la chica le ofrecían 200 pesos por un arreglo grandísimo de rosa eterna no sé creo que dijo que tenía 24 rosas le daban 200 pesos la muchacha era la primera vez que hacía un arreglo entonces no sabía entonces pregunto antes de dar un precio se metió al grupo pregunto dijo chicas como ven me ofrecen tanto por este ramo la primera vez le dijimos sabes que no muchacha esto es mal pide tanto pues ya se animó y pidió tanto la muchacha se ofendió la señora porque era una señora creo se ofendió y pues creo que no sé no sé realmente qué pasó al final pero creo que sí se molestó se le hizo caro pero no está caro porque es mucho trabajo les vuelvo a recordar mucho mucho trabajo pero yo por eso me animé a hacerla individual para que no batallemos mucho para venderla obviamente si se vende un ramo grande una persona que que sabe valorar porque si hay personas que valoran no todas pero una persona que sabe que este trabajo está bonito bien hecho te va a pagar lo que tú le pidas pero pues no todas lamentablemente bueno yo creo que aquí ya quedó mi rosa les digo que ya va a quedar cualquier color que ustedes escojan miren en rosa ahí ustedes le hacen si se puede hacer no sé si se puede hacer el acercamiento o yo me tenga que ir a acercar allá qué les parece bueno también les quería comentar que yo también ya elabore mi arreglo ya se los mostré se los voy a volver a mostrar porque me gustó mucho este arreglo grande lo voy a poner aquí porque se pierde entre tanto color que tengo acá miren este es que ando bien ocupada muchachas corriendo a las carreras este de aquí también para el día de las mamis qué les parece anímense si no han empezado o si ya empezaron no tengan miedo esta es la base no vayan a pensar esta es una base que lo uso miren miren anímense muchachas pierdan el miedo y enséñense y aprendan a cobrar muchachas sin miedo valoren su trabajo va a ver quien pague por su trabajo muchachas miren el día del maestro ya empecé con detalles pequeños porque les digo pues son niños los que me compran este tipo de detallitos entonces del día del niño sí también les voy a mostrar lo que me quedó porque esto ya ahorita ya no se me vendió esto fue lo que me quedó del día del niño ya no tuve oportunidad de presentarles nada del día del niño porque estaba súper súper ocupada pero este yo yo lo puedo vender para cualquier cualquier temporada le puedo poner este un un este algo así como esto pero que diga feliz cumpleaños o simplemente feliz día y se vende como caja para regalo para cualquier temporada igual esta de niña la elabore se me quedó la ofrecí con dulce y sin dulce pero pues se llevaron otro tipo de personajes como que yo no ando muy actualizada en personajes entonces estos sí se me quedaron pero les digo no voy a no se preocupen si se les queda algo cámbienle traten siempre de ponerle por decir aquí aquí yo le puse de las mamis pero es algo que se quita perdón se quita y si no se te vende le pones algo que diga feliz cumpleaños y listo ya lo modificaste y cumpleaños hay todos los días igual elabore esto también para el día del niño que había elaborado se quedó también pero yo le quito esto que dice feliz día del niño y le pongo algo que diga feliz cumpleaños o feliz día y listo se vende se me quedaron estos cuatro productos del día del niño ya vieron trae dulces es que se le ve hay una marca una marca de un producto vean se quitan se le pone feliz día feliz cumpleaños y sale muchachas no se me preocupen por eso bueno perdón espero que les haya gustado este video ya tenía mucho que no venía para acá con ustedes pero estoy así muchachas gracias a Dios de trabajo hay muchísimo trabajo y estoy muy contenta por eso me desaparezco mucho tiempo porque andamos corriendo pero bueno les traje este pequeño detallito les digo para que se animen si no quieren hacer un ramo grande empiecen por uno pequeño a mi me encantó igual les digo si no se vende para lo que es el 10 de mayo yo le quito este pequeño detallito y le pongo feliz cumpleaños o feliz aniversario porque como es una rosa feliz aniversario cumplimos meses no sé ya ustedes se las ingenien y bueno yo espero verlos muy pronto en otro videito bueno yo me despido mi nombre es Juani Rodríguez soy de aquí de Monterrey cualquier cosa una duda mándenme mensajito comenten manita arriba suscríbanse muchachas si no lo han hecho compartan 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 para que más gente se anime a trabajar aquí con nosotros a elaborar lo que les guste de aquí este y bueno pues yo los dejo porque ya es un poquito tarde y me tengo que ir a dormir bueno los veo en un próximo videito hasta luego cuídense mucho eh eh no no hasta luego ya si